Empecemos aplicando la base, esto nos va a ayudar a que el maquillaje No dure un poco más Una vez ya aplicado la base, voy a estar utilizando la paleta de Naked 3 El color Factor Este va a ser mi primer color de transición, lo vamos a ir difuminando poco a poco Ya saben que para un maquillaje lindo, ya saben que tienen que difuminar hasta Así que con mucha paciencia difuminamos Enseguida voy a estar utilizando el color Boom Nob, creo que sí se pronuncia Lo voy a estar ahí poniendo en el párpado móvil Este es un color muy lindo, les juro que me encantó Ahora en la esquina exterior voy a estar poniendo el color Blood Hair Y vamos a ir jalando poco a poco Vamos a ir colocando el color hacia adentro poco a poco La verdad que este maquillaje no lo quise hacer muy fuerte Ya que a mi hermana no le gusta así Entonces ella quiere algo suave, así que no utilicé mucho color Ahora con este pincel Voy a ir mezclando todos los colores para tener un acabado muy bonito Y así voy a ir poniendo más producto hasta tener el resultado que quiero Ahora en el arco de las cejas voy a estar poniendo el color más clarito que tiene la paleta Disculpen pero es que está en inglés y no sé cómo se pronuncia Ahora al medio del párpado móvil voy a estar poniendo el color Dusk Creo que es así, si no me equivoco Ahora en la esquina interior de los ojos voy a estar iluminando Como este color blanquito tiene destellitos Y enseguida voy a estar delineando los ojos Ahora en la parte inferior de los ojos voy a estar colocando el color Blue Note ¡Gracias! 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 Ahora voy a estar colocando la base de L'Oreal Que me super encanta esta base Ahora para sellar el maquillaje voy a estar utilizando el polvo de Candy Doll ¡Gracias! Ay, chicas les juro que a mi hermana le quedó una piel pero que parecía de muñeca Yo no sé por qué es que a ella le queda así tan lindo Y a mí no me queda así No entiendo Será de la edad? Ahora voy a estar utilizando este bronce de L Ahora ponemos un colorcito en las mejillas Yo creo que me encantó este maquillaje Aquí ya apliqué las pestañas justizas Ahora voy a estar aplicando un poquito de iluminador Y por último ya chicas los labios Música Ese es el resultado final Te juro que me encantó Lo malo es que la cámara no cuesta bien los colores Pero enseguida le voy a poner las fotos Y espero que les guste Bye hermosas Se me cuidan Música Música Música